¿Qué tal amigos? Muchas gracias por sintonizarnos en un episodio más de esta segunda temporada de Exprésate. Soy Alexis Aguirmore. Gracias por sintonizarnos a través de YouTube y para los que nos sintonizan a través de Facebook también muchas gracias. A continuación vamos a ver la semblanza de nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es originario del puerto de Veracruz. Ha vivido en Los Ángeles, California desde 2005. Conocer el fandango lo llevó a comprender el aspecto comunitario del son jarocho y se convirtió en parte de la nueva generación de jóvenes que participaron en fandangos durante la década de los noventas. En 2001 comenzó a trabajar con chicanos en Los Ángeles a través de un intercambio binacional. Finalmente emigra a Estados Unidos en 2004, en donde ahora radica permanentemente. Ha formado parte de agrupaciones como Zócalo Zú, Colpo Afrocaribe y actualmente Cambalache. Asimismo, es fundador del podcast Radio Jarochelo, proyecto dedicado a difundir el son jarocho a través de internet. Sin más preámbulos, con ustedes, vía Zoom, César Castro Jarochelo. Desde Los Ángeles, California, César Castro Jarochelo. ¿Qué tal, César? ¿Cómo has estado? Alexis, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Saludos a toda tu audiencia. No, muchas gracias a ti. Un poquito de frío te iba a decir, pero sabroso. No, no, muchas gracias a ti por ser nuestro segundo invitado de esta segunda temporada de Exprésate. Bueno, César, ya vimos un poquito de tu carrera resumida en la semblanza, pero platícanos, ¿cómo fue que te adentraste al son jarocho? Uf, nos vamos a la historia. Estamos hablando de 1990, en la escuela secundaria técnica número 26, allá en el puerto de Veracruz. Estoy buscando un amigo para ir a jugar a la cascarita del recreo. No aparecía, era el recreo de 20 minutos. Y alguien me dice, está allá. Y ese allá era un cuartito que, pues, la verdad, nunca sabía que hacían algo. Y era un cuartito en donde el maestro Andrés Alfonso Vergara, que en paz descanse, quien, por cierto, este año, 2022, cumple 100 años de haber nacido, es un natalicio, su centenario. Así que, bueno, tlacotalpeño, ahí se encontraba dando clases de jarana, de son jarocho. También tenía su arpa, su instrumento principal era el arpa. Y cantaba, tocaba, pues, otros instrumentos que después conocí. Pero fue una casualidad, le digo yo. Llego y mi amigo, como que quiere esconder la jarana, se espantó de verme. Y yo me olvidé del fútbol, como hoy. Y agarré el instrumento y dije, a ver, ¿de qué se trata? Y cuando le hice... Así. Igual no sonó así, pero ya con esa vibración dije, yo quiero, yo quiero tocar esto. Tocaba yo un poquito de guitarra. Entonces, pude hacer los acordes rápidamente y poder corretear ahí el ritmo del primer son, que estoy seguro fue el colás. Excelente. Enamorado de por vida. No, no, excelente. Pero ahora sí que te atrapó desde el primer rasgueo esto, ¿no? Y cuéntanos, ¿cómo o por qué decidiste emigrar a los Estados Unidos? Ajá, tres doritos después nos fuimos. Déjame te cuento, después de estar ahí dándole tan duro en la escuela, iba a todas las clases que el maestro daba, que eran martes y jueves. Entonces, mi papá me lleva, después del verano, me lleva a los talleres del grupo Monoblanco, a quienes conoció, andando él en una gira de teatro, representando a Veracruz a través del Instituto de Cultura. Y en esa gira, iban detrás de la compañía de teatro, iba Monoblanco. Entonces, se encontraban un día y se movía al teatro y llegaba Monoblanco. Y en esos encuentros, mi papá logró hablar con ellos y cuando regresó me dijo, oye, hay unos que dan clases, ¿quieres ir? Y voy a los talleres de la Casa de Cultura, ahí con Ramón y Octavio, Ramón Gutiérrez, Octavio Vega. Y ahí estaba Gilberto Gutiérrez también, pero él era director de algún, no me acuerdo bien su puesto, pero se encargaba de algún desarrollo cultural con Son Jarocho, ¿no? Y los maestros eran Octavio y Ramón. Bueno, me llevan al Fandango. Es a través de Monoblanco que conozco el Fandango y a poco tiempo, en 1992, me empiezan a invitar a participar con ellos. Primero como un estudiante destacado, debo decirlo con toda humildad. Y después, pues ya, la gente que conozca algo de mi trayectoria, si no, pues ahí está ya más de una década de mi participación con el Grupo Monoblanco, con quienes viajando, pues dentro de tantos lugares que fuimos, en el 2001 llegamos a Los Ángeles y, bueno, la historia, cada cosa que diga tiene un tanto de historia detrás, pero para no dar ese grande salto de yo de la secundaria a Estados Unidos, ahí les voy. Hoy conocemos acá la comunidad chicana y el grupo Quetzal en particular es con quien hacemos más click, ¿no? Y en particular con Quetzal, que es una persona que así se llama y así se llama su grupo. Entonces, con Quetzal empezamos a hacer un trabajo junto con una compañía de danza aquí que se llama Floricanto. Y tras esa experiencia, también vino Rubío Ceguera. Vinimos de apoyo para esa producción. Y junto con Rubío Ceguera, pues tenemos como dos meses, yo creo, de trabajo. Y al terminar, Quetzal me invita a tocar con su grupo, porque yo ya había dejado Monoblanco también. Y me regreso para ver si se arma algo. Y sí, sí, la verdad, hicimos un disco. Y bueno, la historia acaba en amor. Conozco a la que ahora es mi esposa y empiezo a hacer la vida de la siguiente fase por acá de familia, ¿no? No, pues excelente. Sí, creo que sí fue un gran salto de tus inicios hasta que migraste a Estados Unidos. Pero bueno, te lo pregunto así directo, porque lo que vamos a platicar más adelante es un poquito más focalizado a la etapa en la que yo te conocí, por ejemplo. Mencionas al grupo Monoblanco, pues, importantísimo. Me atrevería a decir que es el pilar de los grupos del Son Jarocho. Han viajado prácticamente los cinco continentes, si no me equivoco. Un grupo muy influyente. Ahora sí que cualquiera que está involucrado en el Son Jarocho lo conoce sí o sí. Y de hecho, cuando yo empecé a involucrarme más de lleno en este universo, digamos, del Son Jarocho, pues no había mucho material disponible en línea, ¿no? Llámese a través de YouTube, de redes sociales. Ya existía Facebook, ya existían algunas otras redes que hoy día ya no sobrevivieron el paso del tiempo. Pero, o sea, existían las redes, pero no había tanto material disponible y accesible respecto a nuestra cultura sonera como hoy día. Y entonces, precisamente, cuando yo... La primera vez que escuché hablar de ti fue precisamente por ahí de entre el año 2008-2009, me parece, buscando precisamente cosas referentes al Son ahí en YouTube. Y me encuentro por ahí con unos videos de un tal César Castro con una especie de programas o cápsulas, no sé cómo definirlo, que se llamaba Consejos de Laudero. Entonces, cuando yo veo a ese cuate ahí, digo, órale, qué interesante. Y además veo que vive en Los Ángeles, California. O sea, un personaje de afuera está haciendo material, pues ahora sí que para nosotros los soneros, y además te lo está explicando de una manera amena y sin ningún tipo de, pues, de pretensión, digamos. Simplemente con el afán de comunicar, de enseñar. Entonces, platícanos cómo fue que se te ocurrió eso de Consejos de Laudero. Ok. Ah, interesante. Ya me está gustando esta entrevista. Consejos de Laudero, cierto, fue 2008. Ya estaba aquí, mi hija recién nació, y uno se empieza a sentir un poco desconectado, ¿no? Cada paso a paso dices, bueno, muy pronto me di cuenta de que mi tarea era mi trabajo como inmigrante. En ese entonces todavía no me creía yo inmigrante. Tenía que hacer algo por mantenerme reconectado. Entonces, las redes las tenía que usar de una buena forma desde un inicio, porque me di cuenta que era una herramienta importante para ese lazo. Y Consejos de Laudero nace de, híjole, Rubén Blades. ¡Órale! Rubén Blades, el panameño, salcero, actor, político, él me inspiró, porque tenía un show que se llamaba El Show de Rubén Blades. Pero claro, no hay comparación, no hay punto de comparación, más que nada es inspiración. Él se sienta con un vinito en su casa y empieza a platicar historias, la gente le escribe, y él decide qué cosas responder. Y dije yo, ¡qué bonito! O sea, en ese momento, dije yo, ¿se puede hacer transmisión desde tu casa? Ya no necesitamos una televisora. Entonces, era un planteamiento que a mí me abrió los ojos, ¿no? De cómo usar una herramienta. Un amigo acá, Gabriel Jiménez, tenía una cámara. Y me dijo, pues yo te grabo. Y entonces, si revisas esas producciones, tenían trabajo de cámara. Entonces, Gabriel fue el que me echó la mano y fue como yo me puse, pues a narrar el verbo, más o menos siempre se me ha dado. No me gusta ser pretencioso, nunca me gustó de joven aquel adulto o cualquier persona que sea versada en ciertos temas y a la hora de hablar de ellos o tratar de explicártelos, lo haga con mucha verticalidad, ¿no? Como, o a veces dicen, bueno, es que no me van a entender. No, no, yo sí quiero que me entiendan. Porque si yo poseo una información, sí quiero que la siguiente generación, principalmente, o las más jóvenes, me entiendan. Y pues bueno, me puse a echar rollo a tratar de ofrecer una información que creo que le puede ser útil a alguien y sí lo fue de alguna u otra manera. Tuve unas entrevistas y ahí, pues la verdad también saco ese alter ego de comunicólogo porque una de las carreras que me atraía era esa, la de la comunicación, la radio en particular. No, pues excelente. Yo realmente, te lo digo con toda esa sinceridad, era gran fan de ese programa, era muy seguidor, no me lo perdía. Y poquito tiempo después descubro que además cabe mencionar que pues ahora sí que fuiste pionero, por lo menos en nuestro entorno cultural, fuiste pionero en el formato del podcast que fue cuando descubrí Radio Jarochelo, ¿no? Y puta, pues me gustó todavía más porque consejos de laudero, pues era eso, pequeños consejos sobre la laudería, sobre todo, para quien no sepa quién es la laudería, es la construcción y fabricación de instrumentos, en este caso, pues de nuestros instrumentos de son jarocho, ¿no? Jaranas, Requintos, Leonas, etcétera, etcétera, pero ya Radio Jarochelo era un panorama un poquito más amplio, ya presentabas entrevistas con personajes de los diferentes grupos, pero otra cosa que a mí me encantó es que le dabas la oportunidad tanto a grupos pues ya exitosos, digamos, más reconocidos, como los que apenas estaban emergiendo, le dabas la oportunidad de aparecer en tu programa, de ser entrevistados, de compartir su música, ahora sí que el sueño de cualquier músico y más cuando empiezas es que tu música suene en la radio, ¿no? Pero pues lamentablemente nunca te van a dar el espacio a un artista emergente por acá en una radio comercial, ¿no? Entonces, cuando yo descubrí Radio Jarochelo que era un podcast que bueno, a través de internet pues ya empezaba a explotar no solamente en Los Ángeles o no solamente en México, sino en cualquier parte del mundo, pues yo te agradezco, fui de hecho invitado un par de veces ahí tanto con mi música como con entrevistas y dije, guau, este proyecto está pues sensacional, le da la oportunidad pues ahora sí a los que somos prácticamente invisibles, ¿no? Entonces, platícanos cuál fue el objetivo de Radio Jarochelo. Bueno, Radio Jarochelo todavía existe, así que el objetivo sigue siendo el mismo. Sin duda, tal cual lo dijiste, la difusión del trabajo de nueva creación, tanto de jóvenes como de adultos, solo hay un requisito que nos beneficia a todos y ese es que se pueda apreciar bien. Entonces, no importa, ahora los celulares graban muy bien, si tú grabas muy bien con un celular, pues adelante. Si no, ¿qué pasa? Pues la gente no va a poder apreciar bien tu trabajo y van a tener una opinión negativa de ti, pero de ahí en fuera sí le tendría que estar muy desafinado, muy descuadrado para que digas, ¿sabes qué? Dale otros ensayitos y esas respuestas las di muy poco, pero las di con mucho tiento, con mucho cuidado porque yo sé que a veces la opinión de una persona a la que admiras o respetas te puede dañar, entonces era muy cuidadoso en ello. Te digo, fueron muy pocas las ocasiones en las que yo sugería eso y mira, yo no abrí estos medios, yo no hice uso de estos medios para promoverme y promover mi opinión a lo descarado. O sea, sí lo hago, no podemos dudar, no voy a negarlo. Sí, acabo promoviéndome y acabo siempre teniendo una opinión, una postura y nunca voy a dejar a todo el mundo feliz, eso es imposible. No, claro que no. Así que, y potencial tiene mucho y sabes que nunca entrevistaste a los viejitos y pues claro, porque no estoy allá, estoy en Los Ángeles y nunca entrevistaste, pues claro, no pude, lo siento, pero si ustedes me hacen llegar el material, aquí le damos espacio, ¿no? Entonces era eso, era para la difusión, nuestra plataforma del Son Jarocho porque tú sabes lo feo que se siente que te invitan a un programa de radio o televisión y te traten como bicho raro, pero ni tan exótico como para tener el momento estelar, ¿no? Sí, claro. No es que estoy pidiendo el momento estelar, simplemente estoy pidiendo que te traten con respeto y muchas veces nos faltaron al respeto y eso me ofendió, ¿no? Y entonces en cuanto se hizo esta, la tecnología se hizo accesible a las masas, en unos pues tuvimos la oportunidad y la capacidad de producir, pero la gente más y más fue capaz de ir consumiendo a través de estos medios, pues miren, al día de hoy son noticias viejas decirlo, pero en su momento era una revolución ahí que se estaba armando, ¿no? Y me tocó pues estar al pendiente de ello, estar en un lugar en donde pude con el tiempo también para hacerlo porque toma mucho tiempo con los recursos económicos para poder hacerlo y bueno, pues es la plataforma para, yo al podcast le llamo Radio Jarochelo, el único podcast dedicado al 100% al son jarocho y al fandango y así, y abriendo con hola, ¿qué tal amigos, amigas? Saludos a sus amigos, César Castro, también conocido como Jarochelo, ¿no? Y bueno, eso se volvió como el sello y algunas veces tuve una producción bastante buena, la gente decía, oye, es que suena programa de radio y en español no sé cómo se diga, pero acá en inglés le dicen syndicated, que es como retransmitido en otras estaciones y hubo un momento en que ese podcast tuvo retransmisión en Veracruz, en una radio por internet, en la Ciudad de México, en Radio Unam y otra radio huelga, ¿qué huelga? También en Guadalajara, la radio universitaria de allá de Lagos de Moreno, en Francia tuvo retransmisión, aquí en Los Ángeles, en California, en Santana, entonces, tuvo, o sea, yo ya de repente tenía que producir un podcast cada 15 días porque había programación de otras estaciones, y imagínense la difusión que se le dio a ese programa, fue quien tuvo la oportunidad de participar en esos días, pues la verdad le lograron escuchar un puño de miles de personas por muchos lados del mundo y luego empotrado en jarochelo.com y ahí la gente quién sabe, bueno, yo sí puedo ver el conteo, llegaba a tener cada programa un promedio de 800 hits, ¿no? 800 descargas, golpes, no sé, y de ahí este, algunos dependiendo del contenido y de la época este, tendrían más de mil o a veces se quedaban en 600, pero a eso llegó el programa, lo cual es mucho para, yo nunca pagué publicidad, todo era orgánico el desplazamiento de este, el éxito de ese programa y ahora estoy en una radio comunitaria, lo hago en vivo, apoyo ese proyecto que es una radio que, que apoya a los jóvenes, entonces, en su mayoría la programación está hecha por jóvenes, pero, pues cuando tenían que llenar la programación me invitaron y me lo llevé junto con Chuy Sandoval quien ya tiene como 10 años haciendo el programa conmigo, me lo llevé allá y lo hago en vivo, ya de alguna manera maté el podcast, ahora lo transmito en YouTube y Facebook a veces, si me dejan Facebook es muy sangrón, me gusta más el YouTube, entonces es así como lo he mantenido el espacio y, pues, bueno, tiene sus momentos, ¿no? Yo creo que me gusta mucho medirle a la gente y decidir con qué me quedo, ¿no? Hay cosas que tengo que votar para, pues, ¿para qué insistirle? ¿no? Tampoco vivo de eso, ¿no? Así que, sí me gusta moverme. No, excelente César, definitivamente, como dices, fue algo orgánico que se fue dando, de hecho, es lo que a mí me llamaba más la atención del programa, yo decía, bueno, este cuate con una producción, pues, aparentemente limitada está logrando grandes cosas, ¿no? Y como lo comentas, se transmitía en otras estaciones, en otras ciudades, incluso en Francia, ¿no? Entonces, definitivamente fue un gran, o es todavía, un gran espacio para los artistas independientes, específicamente de movimiento sonero, ¿no? Y bueno, aprovechando la oportunidad antes de desviarnos a otro tema, ¿por qué Jarochelo? ¿De dónde viene ese apodo, sobrenombre, o qué? ¿A qué se debe? Ok, el Jarochelo, bueno, yo, cuando salgo del bachillerato me voy a la escuela de música y el instrumento que deseaba aprender a tocar en la escuela era el contrabajo, pero era muy grande, muy caro, difícil de transportar, así que, pues, ¿qué es lo que le seguía? El cello. El cello. Y sí, es un instrumento que me gusta, el cello, sin duda, es muy bonito y ahí estuve apasionado con él. Lo toqué como por tres años, no destaque en nada con el cello, más que mi propio gusto y sentir por la música. Tomé un curso de viola da gamba y ahí fue, creo que fue el final del cello, y yo dije, ala, este es el instrumento que más me gusta, pero no me fui por ahí, así que, en honor al instrumento, pues, hice una variante del jarocho, jarochelo. Así de sencillo, o sea, porque es una pasión el cello, la verdad, yo escucho un cello y ahí me embelezo, entonces, lo empecé a usar, abrí mi primer correo electrónico en una compañía que se llamó Correo Web, este, le voy a dar, este, un, le voy a dedicar un son a quien, a quien haya tenido un correo web, nada, y, y así fue como ya sellé mi firma en las, en los medios electrónicos como jarochelo, porque además, cuando querías abrir un hotmail, que Dios te bendiga encontrando un, un usuario libre, algo cercano a tu nombre, entonces, así mismo con una página de internet y así, con todo lo que es, entonces, imagínate, yo ya no batallo para abrir una cuenta en cualquier lugar porque pongo jarochelo y, y resulta que generé un nombre único y se volvió mi universal para, para todo, correspondiente a las redes sociales. Sí, pues como, como lo comenté al principio, ahora sí que fuiste prácticamente pionero, ahora sí que en, en todas las, las plataformas, ¿no? Bueno, a través de todo esto, desde Consejos del Audero, Radio Jarochelo, obviamente, pues es una labor, digamos, comunitaria de la conservación del son jarocho, pues estoy enterado que también participas como instructor de son jarocho allá en Los Ángeles y alrededores como instructor. Bueno, platícanos en qué, digamos, este, organizaciones, instituciones, has impartido el son jarocho o impartes actualmente. Ok, he formado parte de varias organizaciones, he colaborado con varias, empezaré por, con las que actualmente estoy y algunas de ellas desde hace muchos años. Anoche tuve el recital de fin de curso de otoño en la universidad que se llama Occidental, Occidental College, así se llama aquí en Los Ángeles y con ellos llevo 11 años trabajando. Por cierto, iba un semestre al año y a partir del próximo año ya voy a ir los dos semestres, así que ese es un logro más, un síntoma de que algo está funcionando y quieren más ahora, después de 11 años. Sí, claro, sí, claro. También con una organización que se llama ACTA, Alianza por las Tradiciones de California, eh, eh, con esa organización he tenido relación desde hace mucho, ¿no? Una de las primeras becas para dar unas clases fueron a través de, clases a la comunidad, fueron a través de esta organización y también para ser el instructor como esta relación aprendiz-maestro con dos, tres personas aquí en Los Ángeles y cuando me invitaron a dar clases en las prisiones porque iban a lanzar ese proyecto, fui parte del proyecto piloto y bueno, tuvo éxito y al día de hoy, el domingo, voy a una, a dar una clase. He estado yendo desde hace seis años a las prisiones del estado de California, a diferentes, ¿no? No solo a una, he ido como a seis prisiones, yo creo, así que ahí también imparto el sonjarocho. En cada lugar el sonjarocho tiene una forma de funcionar, obviamente no es hacer fandango en una prisión, pero con el espíritu del fandango hacemos comunidad, ¿no? Empezamos a hablar de cuestiones importantes para nuestra cultura, ¿no? Y usando el sonjarocho como una referencia, como un punto común, así, algo que nadie ha tenido en su vida, así que esto no es ni de Los Ángeles, ni de San Francisco, ni de Tijuana, ni de San Diego, no sé, esto es algo así muy extraño, entonces es más o menos neutral, ¿no? y funciona. También en escuelas de bachillerato, secundarias, primarias, entonces con el Distrito Escolar de Los Ángeles he trabajado como maestro de clases extracurriculares, perdón, si estoy así, me estoy traduciendo, ¿no? Los términos, ¿cómo se dice? Sí, sí, no te preocupes. Y luego también, 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 también doy clases en centros culturales, ¿no? como he dado en Tia Chuchas, que es una librería y centro cultural allá, librería, sí, librería, ahí en San Fernando, el Valle de San Fernando, en Pacoima, y esto es en donde nació Richie Valens, que es como una gran referencia para todo el mundo en esa zona. ¿Dónde más he dado clases? Ah, pues por internet, ¿no? En internet, a partir del 2020, intencionalmente, con la pandemia, el encierro, pues me puse a dar clases por YouTube, ahí hay un montón de clases de Son Jarocho, y eso pues parte de aquí, de Los Ángeles, ¿no? Es otra forma de hacer trabajo comunitario y de pasar la información. ¿Cuántos no hemos aprendido cosas de YouTube? Así es. avanzar mucho. Si bien estar en la mera mata, estar en el fenómeno social real es lo mejor, claro, pero uno puede avanzar desde casa con YouTube. No, sí, claro, y precisamente ese es un punto que te ha mantenido, pues ahora sí que vigente en el movimiento, que constantemente estás buscando reinventarte, ¿no? cómo poder hacerlo mejor desde aquel primer programa que hiciste hasta esa situación de pandemia que pues a todos nos alteró ahora sí nuestra rutina, la manera de reinventarse y estar presente a través de la distancia, digamos, por así decirlo, gracias a la tecnología, ¿no? Y bueno, al propósito de todo este trabajo que has realizado de manera comunitaria, ¿cómo observas tú el movimiento sonero allá en Los Ángeles y alrededores? ¿Lo notas igual que cuando llegaste hay más participación, ha mermado o cómo observas tú ese asunto? Bueno, esta es una pregunta que va a caducar, así que vas a tener que ponerle fecha ahí en el subtítulo porque, mira, yo creo que en 2005 empieza a verse cómo más gente y el fandango empieza a tener más intensidad, grupos venían de Veracruz y entonces hubo mucha inversión de tiempo, dinero, todos los recursos comunitarios, hospedaje, transporte, comidas, todo para que fuera posible este intercambio que se empezó a dar entre la comunidad jarocha y chicana, obvio, con ciertos elementos, o sea, no es así como todos contra todos, se hicieron conexiones y hubo química y bueno, también por cuestiones de visa, quien podía, pues también formaba parte de físicamente poder hacer ese intercambio, pero culturalmente éramos para allá y para acá lo más que se pudiera, así que para 2010 yo creo que hay un pico ahí muy bueno, se hacen unos fandangos muy bonitos, la comunidad aquí en Los Ángeles y sus alrededores estaba muy unida, estábamos más jóvenes por supuesto y quienes pues eran en ese entonces ya 10 años más jóvenes que yo pues estaban jovencitos, jovencitas, entonces había toda esa energía, esa juventud en el fandango muy muy sabrosa, la música se fue madurando, jóvenes de Santana particularmente se iban al sur de Veracruz a pasar temporadas, entonces sí podían absorber esa vibra y se la traían y bueno, estaba el ambiente buenísimo, el encuentro de jaraneros sucediendo con un balance quizás si es la palabra adecuada entre estilos de Son Jarocho y bueno, como todo lo que sube tiene que bajar, se van de la ciudad porque tienen que continuar sus estudios, se casan, tienen familia, entonces la familia te obliga a ser diferente, fue mi caso, entonces se empieza también a pelear la gente, empiezan a ver estos cotos de poder, el ego siempre va a estar ahí interrumpiendo, digamos que la caja de Pandora no aguantó más y se abrió, entonces se generaron grupitos y bueno, también se hacen los grupos los que se profesionalizan, se arman los famosos músicos de escenario y el compromiso de escenario te impide estar en la comunidad y bueno, se hacen todas estas dinámicas que ya conocemos la gente que está de cerca en el son, pero igual en cualquier otra comunidad puede suceder algo similar, es del ser humano aquello y al día de hoy yo creo que estamos pues con el golpe de la pandemia también y todo esto que te cuento yo creo que dejamos de trabajar, voy a hablar en primera persona y en plural nada más ahí combinándolo, pero dejamos de trabajar en las nuevas generaciones y entonces ahorita yo sí creo que hay un vacío, hay una brecha generacional musicalmente hablando en Los Ángeles, en particular Los Ángeles y alrededores, si me estoy equivocando bueno pues que alguien me corrija pero yo así lo veo quizá porque tengo la perspectiva de hace 20 años entonces es lo que puedo decir que está acabado no está acabado, que está mal tampoco está mal pero que le hace falta trabajo si le hace falta una inyección de sangre nueva y justo estoy platicando con Chuy y con la gente ah también Isai Café que es un lugar donde he apoyado mucho pues vamos a intencionalmente pues volver a a a nutrir el fandango de gente y aquella que pasó por las filas frontales del fandango pues ahora vendrán con sus hijas con sus hijos con sus maridos con sus esposas porque es así como 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 se va a redondear todo el fenómeno del son jarocho del fandango así que así es como yo lo veo lo veo bien o sea a como me gustaría no pero pues la vida no es así como no es una película para que me guste entonces yo voy a trabajar y ojalá que en breve tengamos una una jiribilla jarocha otra vez no pues excelente labor como como instructor esperemos que como comentas que no sea algo de moda fíjate que sí estoy estoy de acuerdo aquí por estos rumbos también se da mucho de que por temporadas está como de moda el son la tradición llámese de aquí de Veracruz de Oaxaca o de donde sea son como como modas pero bueno viéndolo en un sentido pues esperanzador quiero pensar que pues la tradición nunca va a morir de todo si llega a mermar por diferentes cuestiones pero esperemos que pues siempre se mantenga la semillita y sembrada no bueno César puedes interpretarnos algo algún son jarocho o algo seguro ok bueno pues te escuchamos adelante adelante que el pájaro tú tenía que el pájaro tú tenía se ensontre cuál fue la voz o si fueron más de dos respóndemelo algún día se ensontre cuál fue la voz que el pájaro tú tenía y de todos los colores mi vida y mi vida me gusta el verde porque la esperanza nunca se pierde eres mi prenda querida y yo tu pájaro arrímame la boquita para hacer currucucú estando en el extranjero me entero que en Veracruz me entero que en Veracruz estando en el extranjero vive el ave que más quiero conocer bajo la luz conocer bajo la luz su canto y plumaje entero tírame la lima y una limonaria hay la bendición de la candelaria eres mi prenda querida y yo te lo estoy diciendo mi madre me dio la vida y por ti la estoy perdiendo bueno César platícanos qué proyectos realizas actualmente por ahí estoy enterado que estás cruzando la licenciatura en producción puedes comentarnos un poco más al respecto de lo que estás haciendo hoy día sí en este momento tengo sobre la mesa esa carrera son casi como tres carreras en una gestión cultural producción musical y composición estoy sufriendo y qué más ando haciendo ya hablé de las clases en la prisión las clases en la universidad con Cambalache que es mi grupo aquí en Los Ángeles tenemos un contrato un contrato de este no sé por cuánto tiempo pero que se renueva todo el tiempo con el Music Center el Music Center es como es una organización fuerte es la que tiene la filarmónica de Los Ángeles la ópera de Los Ángeles es una organización respetable aquí en la localidad y creo que más allá entonces somos parte de de un proyecto de ellos que se llama un programa que se llama Music Center on Tour el Music Center en Tour aquí que bueno lleva a grupos con un programa educativo a diferentes escuelas principalmente primarias así que también hemos ido a bibliotecas entonces eso es algo que también estoy haciendo con Cambalache no pues excelente César qué gusto bueno mi querido César pues es un verdadero gusto tenerte como invitado en este programa pues a pesar de la distancia gracias a las tecnologías de hoy día pues nos podemos hacer presentes por medio de estas algo más que quieras agregar antes de despedirnos sí yo quiero agregar que también te admiro tú cuando me contactaste para hacer una mezcla y yo estaba pues obviamente también más novato en el tema pero el profesionalismo con el que te mueves la entrega el compromiso con el que hacías las cosas para mí eso fue admirable y lo es hasta el momento porque ahora que me contactas para invitarme y veo lo que estás haciendo te felicito me da me da mucho gusto y ojalá que algún día pueda estar contigo ahí para convivir en persona ya que llevamos años de conocernos a través de medios electrónicos sí es verdad tenemos ya pues prácticamente del 2009 para acá puro contacto virtual hubo una ocasión que no coincidimos en Tlacotalpan si hubiera dado la oportunidad pues desafortunadamente no pudimos coincidir pero pues esperemos que muy pronto coincidamos sin nombre al contrario como lo mencioné al principio fuiste pionero en estos formatos y claro pues yo te admiro y sin duda pues ha sido gran inspiración para mí que bueno gracias y de igual forma te digo uno uno tiene que aprender todo el tiempo y nunca nunca hay que dejar de aprender de aquella persona que esté allá ya fuera de ti no eso suena suena quizá tonto pero la gente puede estar tan ensimismada que no se da cuenta que que cualquier persona que se te ponga enfrente te va a dar un ejemplo de algo de lo cual siempre puedes aprender y bueno contigo vi esa disciplina con la que trabajaste e interactuar con gente así dices órale que bien eso se siente bien me gusta y pues logramos una producción y ayudamos a la gente que estaba envuelta en esa producción y todo salió muy bien y todos felices todos contentos así que eso fue una experiencia muy bonita así que ahí tengo el grato recuerdo no si claro no no el agradecido soy yo nuevamente alguna red social en donde te puedan seguir pues sí estoy en facebook youtube y en instagram también como jarochelo buscan así j a r o c h e l o jarochelo y ahí ahí seguro les aparezco algo que estoy haciendo es lo más novedoso quizá en redes es este estoy haciendo youtube shorts y también los estoy usando para el facebook reels y no sé cómo se llaman en instagram pero también reels entonces estoy produciendo un minuto de video hice uno de la rama hago uno de la espiga voy a hacer de tecnología también micrófonos a ver qué compartir lo que sé usando los medios y las formas que está la gente este voy a decir consumiendo pero voy a decir es quizá a los que está atraída no pues excelente así que reinventándote eso de las espigas eso es parte de lo que ya vimos años atrás en consejos del audiero que lo traigas a la modernidad en estos nuevos formatos pues excelente para que las nuevas generaciones lo conozcan bueno formato vertical y clips de 3-5 segundos exactamente desafortunadamente o afortunadamente como lo queramos ver hoy día el consumismo es rápido no quiero quiero ver esto rápido y pues qué padre que lo puedas adaptar a los nuevos formatos sin perder su esencia y su intención bueno queridos amigos les agradecemos mucho que nos hayan sintonizado en un programa más de esta segunda temporada de Exprésate les pedimos que se suscriban a este canal de YouTube de Aguirmo Records que nos sigan en Facebook como Aguirmo Records también le den like a los videos y los compartan para que así podamos llegar a más personas y bueno mi querido César ya para despedirnos podemos cerrar este programa con un último son seguro que sí la iguana excelente bueno pues queridos amigos hasta la próxima y adelante César te escuchamos los dejo con César Castro Jarruchel hasta la próxima a la iguana le talaron su verde vegetación y con ello le cortaron su futuro y su ilusión iguana mía pa' donde vas me voy del campo pa' la ciudad será mentira será verdad que allá la gente si gana más lo que sí es cierto y ya lo verán andan loquitos con celular que a la aritajea y buena clarea mueve las patitas que ya mero llegas y cuando tú llegues nadie te espera a buscar trabajo y gente verdadera pero nunca se te olvide lo que tú eras a la jea jea a la jea jea no caras no no lo que tú Gracias por ver el video.